Está en Exteriores. María, ¿dónde estás? 25 de mayo 36, Fernando, ¿no? Pleno centro tucumano, un lugar que tiene mucha historia, ¿no? Como es la calle 25 de mayo, al lado de la Casa de Gobierno, frente a Plaza Independencia. Di muchas pistas, ¿sí? Muchos lugares donde ustedes tienen como referencia, pero este también es un lugar muy importante dentro de la historia de Tucumán, como es el Museo Casa Padilla. Desde el lugar se está convocando a toda la gente, turistas, y por supuesto también a nosotros los tucumanos, a que conozcamos de qué se trata esta casa tan importante, por qué tiene tanta historia. Es un patrimonio nacional y provincial. Vamos a charlar en este caso con Erika Seifel. Ella es guía del Museo Casa Padilla y nos va a contar sobre la historia, ¿no? Y la convocatoria que están haciendo la gente para que pueda conocer todo esto, ¿no? Buen día. Buen día. Bueno, les cuento un poco de la historia de la casa. La construcción de esta casa se remonta a 1750. tuvo diferentes intervenciones, por ejemplo, a fines de 1700, se la termina de construir en 1850, se le hizo una gran restauración y se divide con el sector donde está el edificio. Se divide en dos y se entrega a la parte norte a Ángel Cruz Padilla. Ángel Cruz Padilla fue intendente de Tucumán en la década de 1870. Casado con la esteña fría y es su padre el dueño del terreno y le entrega a él, del solar. Claro. Mucha historia ahí, ¿no? Sí. Ya con gente reconocida que hizo mucho y que ha marcado en la provincia. Ángel Cruz Padilla fue quien realizó el primer hospital mixto, que es el actual hospital Padilla. En la casa podemos encontrar mobiliario original de la casa en la segunda sala. Por ejemplo, ¿qué estamos observando? En este momento estamos observando parte de la colección de Ernesto Padilla. Ernesto Padilla fue primo de Ángel Cruz Padilla. Él y su hijo Ernestito coleccionaron piezas chinas, hispanas, europeas, egipcias, compradas en anticuarios de Buenos Aires y de Europa. Lo que tenemos acá son cinco piezas de porcelana vidriada y policromada de 1728 a 1736. Claro. Bueno, y acá tenemos una segunda exposición. En esta vitrina encontramos cornalina. La cornalina es una variedad de ágata. Muy dura para ser tallada y miren los detalles que tienen las piezas. La verdad que es muy importante, ¿no? La colección de Ernesto Padilla de piezas chinas es una de las más grandes de Sudamérica. ¿Y muy conservadas? Están muy bien conservadas, sí. Eso forma parte del trabajo que ustedes realizan aquí, ¿no? Todo el personal. Sí, la conservación se la realiza dentro del museo. Estamos aquí en otro sector, ¿no? Observamos estas arpas impresionantes que tienen que ver con un trabajo que realizan ustedes con la noche de los museos, ¿no? Conjuntamente con otros museos de la provincia. Sí, en la noche de los museos se montó esta muestra y las arpas pertenecen al Museo Folclórico. Son arpas criollas. Arpas criollas. Y este trabajo lo realizan... Ahora vamos a ir a otra sala, Fernando, para que ustedes puedan conocer también otro sector de aquí, del Museo Casa Padilla, con tanta historia, ¿no? Acá, ¿estos mobiliarios datan de aquella época? En esta sala tenemos mobiliario original de la casa. En la pared al lado de la puerta se encuentra la litografía del dueño de casa, de Ángel Cruz Padilla. Y después los sillones son parte del mobiliario. Se trató de conservar lo mejor que se pudo porque tiene grabadas las iniciales del dueño de casa, la A y la P de Ángel Padilla. Ah, mire, mire qué detalle. Si uno no le presta atención, no se observa, pero son las iniciales. Las iniciales del intendente de Tucumán. Claro. ¿Cuántas salas? ¿Con cuántas salas? Tenemos cinco salas. Hasta el segundo patio se puede... Bueno, se restauró hasta el segundo patio, están en restauración hasta el tercero, se puede seguir visitando. Sí, acá estamos en una tercera sala, ¿qué observamos? En la tercera sala está la pinacoteca. Todas las pinturas estas fueron compradas por el gobernador Ernesto Padilla y por su hijo Ernestito. También tenemos algo de mobiliario, como ser el escritorio, los sillones. Y es la sala que tiene más detalles arquitectónicos. Porque hasta el tercer patio esta casa se comunica por puertas. Y es la única ventana que tenemos. Las demás son puertas que dan a patios y galerías. ¿Aquí sea persona que quiera venir a conocer? ¿Qué horarios tienen ustedes disponibles para poder ofrecerles y mostrarles y enseñarles parte de nuestra historia? Nosotros estamos de martes a viernes de 9 de la mañana a 12 y 30. Y a partir del horario de invierno es de 15 y 30 a 19 y 30. Se están preparando ya para lo que van a ser las vacaciones de invierno, ¿no? Sí, en vacaciones de invierno quizás sea un poco más extendido el horario. Y sábados y domingos atendemos de 15 y 30 a 19 y 30. Bueno, en minutos volvemos a conocer, vamos a establecer un nuevo contacto, Fernando, para conocer otro sector de la casa. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que es muy importante, Fernando, conocer parte de nuestra historia. En minutos nos vamos a ir hacia la zona del patio, patios que se están restaurando. Hay cuatro patios en total, el tercero y el cuarto están en refacciones. Trabajo es muy importante, lo que nos estaban enseñando recién. Así que todo esto forma parte de nuestra historia y, por supuesto, un patrimonio nacional y provincial. Hay que conocerlo. Y hay que, exactamente, hay que conocerlo. ¿Cuántas veces han pasado por la vereda? ¿O cuántas veces han visto el cartelito y ni se imaginan lo que hay ahí adentro? Y lo que significa la historia de Tucumán, por cierto. Bueno, linda nota, María. Enseguida regresamos con vos a ese lugar. Va a ser un gusto. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí está María, directamente desde el Museo Casa Colombre. Sí. 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 Gracias.